Los muchachos presenta un adelanto de su colección Primavera-Verano, ya sea para hacer deporte o simplemente disfrutar de tu jornada, prendas livianas, frescas y muy cómodas. Un clásico de todas las temporadas, este conjunto de Jimmy Campera te hará lucir un outfit casual acompañado con una remera de algodón que le da un estilo para que te veas fabuloso. Nuestros jeans tienen el mejor calce, comodidad y confort. Combinado con este buzo estarás súper de moda. Podés encontrar en todos nuestros locales con la mayor variedad para cada momento del día y la mejor financiación. Ideal para una tarde de primavera, este outfit súper cómodo con un toque de elegancia con el pañuelo en el cuello. Un comodín, un clásico. La pollera y campera de jean que te sacan de cualquier apuro. Combinalo con la prenda que quieras y jugá con tu look.